No entreno porque no tengo dinero para el gym ¿Es en serio? A ver, antes de meterme al gimnasio, yo entrenaba en mi casa Entrenaba en la calle, hacía calistenia Así que tú digas que no tienes dinero es una excusa porque puedes empezar con lo que tienes Mira, eso es tan fácil como agarrar y hacer esto Mira, te voy a lanzar el real tutorial Ok, que no tienes para entrenar en el gym ¿Tienes una silla o no? Ok, ¿Quieres hacer fondos? Ok, dale Ok Ya se me podrá pasar todo el F Problemas técnicos, espera, ya vuelvo, 3, 2, 1 Y así puedes entrenar, quieres hacer sentadillas, no tienes para máquina de piernas Haces con tu propio peso y así, te puedes comprar una barra incluso, puedes ir al parque, en el parque hay para hacer calistenia Incluso puedes usar esos tubos de las escaleras Cuando tenía 15 años, 16 años, yo empezaba con lo que tenía, entrenaba en mi colegio, entrenaba en la calle, entrenaba con mis amigos y no me ponía esa excusa ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la realidad es que tú no vas a empezar cuando todo esté bien, esa es una excusa, una mentira del perfeccionismo Por cierto, también voy a sacar la otra semana un video hablando sobre el perfeccionismo, así que espero que también lo veas Que sé que te puede ayudar y te puede cambiar la perspectiva El entrenamiento lo puedes ver en YouTube, lo puedes buscar en Google, puedes preguntarle a una persona que está entrenando Cómo entrenar en casa para obtener resultados Yo antes de empezar a ir al gimnasio, yo estaba aumentando de masa muscular en mi casa ¿Por qué? Porque estaba entrenando y algo muy importante Comiendo bien, no tienes para la proteína, no tienes comida ¿Tienes esto? ¿En tu casa? Esto es proteína también A ver, proteína no solamente es ese polvito que viene en su lata No, proteína también es huevo, pollo, carnes, atún Así que puedes empezar comiendo un poco más de lo que comías antes Y así poco a poco ir avanzando Porque créeme, cuando tengas dinero vas a decir no es suficiente O cuando tengas dinero te lo vas a gastar en otras cosas ¿Por qué? Porque es cuestión no de tener o no tener dinero Es cuestión de prioridades Así que tú decides o ser una persona proactiva o ser una persona reactiva Una persona que espera que todas las circunstancias encajen para empezar Este video ha salido un poco diferente la verdad Hasta he sudado, pero no importa Así que puedes empezar en tu casa Mira Con tu silla Ya ok, este es un caso ya extremo Pero puedes empezar con lo que tienes alrededor Quítate de excusas Cero excusas Y empieza Y cuando tengas la oportunidad para ir al gimnasio Ve No pongas más excusas Y yo voy a ir a descansar Para el próximo entrenamiento En resumen Duerme en la calle Porque